Capítulo 48. Ira. ¿El verdadero sufrimiento? ¿O el shock por caer bajo el hecho de que realmente estoy en una zona de guerra? No lo sé, tampoco estaba dispuesto a entenderlo, no ahora por lo menos. Tragué saliva, intentando contener las náuseas que asaltaron mi garganta repentinamente, como una tormenta en repentino apogeo. Era repugnante, todo el cuerpo se sentía frío, una comprensión aguda del verdadero peligro en el que me puse. Sentí el roce de la firme tela del traje, moviéndose por el viento cargado de polvo que cubría al ambiente, provocando que la piel se pusiera de gallina. Quería, no, mejor dicho. Necesitaba ayudar. Si tan solo... Con cuidado señora, déjeme ayudarla por favor. Suavemente Ganorca se acercó a las afectadas, tomando con cuidado sus hombros y llevando a cada una lejos de todo. La acción, tan sencilla y obvia como fue, tuvo un impacto en mi persona. Trayendo a colación una pregunta básica. ¿Qué carajos estoy haciendo? El tren de emociones que sentía volvió a su punto inicial. La irá, cada persona aquí está ayudando y dándolo todo, todos excepto yo, claramente. Apretando los puños volteé la cabeza, observando como la liga intentaba exterminar a Gran Torino, quien en sus mejores esfuerzos trataba de aprovechar el espacio abierto y los escombros circundantes. Un poco más lejos, Olmig continuaba atacando sin cesar al símbolo del mal, sabiendo bien que si le daba espacio habrían problemas. Acción que dicha contraparte notaba, fallando en tomar distancia para ello. Si cada uno estaba intentándolo, entonces era mi deber hacer lo mismo. El One for All se expandió nuevamente, cubriendo cada músculo con energía en su estado más puro. Rayos crepitaban por el cúmulo de emociones que desembocaba en la irá, silenciando el entorno y fijando la vista en un solo objetivo. Desplace los pies para una posición de carrera, levantando polvo por el tacto y crujidos ante la suela de metal. El ruido ambiental ocultó los hechos, permitiendo que mantuviera la neutralidad de ambas partes. Con tan solo un movimiento ya estaba en marcha, habiendo cortado distancias al instante y golpeando al primer objetivo que encontré. Smash. El puñetazo conectó con la mandíbula de Dabi, quien sin reaccionar acabó por ser enviado lejos. El choque de su cuerpo con el suelo resona en los oídos de todos, parando momentáneamente el combate entre el héroe casi retirado y los novatos villanos. Sin detener el impulso continúe la carrera, acercándome esta vez a compres para golpearlo de igual manera. Mi puño izquierdo se levantó en señal de ataque, alertando al teatral villano. Lo siento joven. No puedo permitir tal cosa. De su gabardina una cánica sacó, repleta con probablemente algún arma defensiva. Pero antes de que tan siquiera brillara para mostrar lo que ocultaba, abrí la mano, extendiendo cada dedo sin temor alguno. Este truco me lo enseñaste tú, mago de segunda, un látigo negro salió disparado de cada uno, arrebatando la pequeña bola y restringiendo el uso de sus extremidades. Sin otros miramientos le di una patada a sus costillas, regulando la fuerza detrás para no matarlo, pero si dejarlo fuera del juego. Dos clones de tuice saltaron a mis espaldas, tratando de retener el movimiento fluido que llevaba. Pero una patada bien puesta de gran torino los deshizo a ambos en el acto. Buen trabajo muchacho. Utilizando su Kirk termino flanqueando el punto ciego que tenía, yo me encargo del que tiene el mazo, su Kirk es más molesto de lo previsto. Me parece perfecto, aceptando tome partida hacia el siguiente enemigo, siendo la combinación de Toga y Spinner quienes se protegían a sí mismos. Acabaré contigo, por detener la cruzada de Stein. El mutante desenfundó la espada que cargaba, acercándose fácilmente para tratar de lograr algún corte. No me culpes por alguien cuya ideología estúpida tenía carencias, recubriendo la mano hasta el antebrazo con látigos desvíe cada corte, asombrando al villano por como su arma no tenía efecto. Eso es muy cruel, deberías respetar el pensamiento de los demás, Toga imitó el accionar de su compañero, utilizando una navaja dirigida al pecho. Independientemente mantuve controlado a ambos, pasando plenamente al apartado defensivo para poder formar una estrategia rápida de un solo golpe. Inclinando la cabeza evite por poco ser degollado vivo. Pequeños mechones de cabello caían al no correr con la misma suerte, aproveche aquella acción para tomar el brazo de Spinner, usándolo de escudo para el corte de Toga. ¡Ah! La sangre brotó por la profundidad del corte que debía haber recibido. Lo siento. No iba dirigido a... Toga trató de disculparse, pero no se lo permití, enviando un golpe con mi mano libre a su cuello. Su garganta se cerró por el ataque de imprevisto, comenzando a toser y lagrimear por ello. Guarda silencio, sin dudarlo volví a golpearla, un puñetazo certero en el centro del rostro que acabó por romper su nariz. La falta de aire, sumado a la fractura causó que cayera presa de la inconsciencia. Te toga, asombrado por el giro negativo de las cosas susurró Spinner, la culpa apoderándose de él por como su compañera terminó quedando. No sientas tanta lástima, terminarás del mismo modo, sosteniendo el herido brazo lo force a descender, levantando la rodilla un instante después para terminar rompiéndolo. Antes de tan siquiera que Spinner pudiera gritar dispare un látigo negro, fungiendo como bozal para amortiguar el sonido. Dime, tu querido Stein vale todo el dolor que estás sintiendo? La pregunta quedó sin respuesta, el villano se encontraba en un estado de completo shock, sí, eso creí. Sin una segunda mirada dejé caer al inválido mutante, quedando junto a toga sobre los escombros del alguna vez almacén de Nomus. Contemplé lo rápido que fue todo, en breves instantes tres miembros de la liga fueron despachados, sin la necesidad de utilizar el máximo poder que mantenía bajo control. Habría estado orgulloso en otro momento, pero ahora, con la ira predominando sobre el pensamiento, solo sentía morbosa satisfacción. Un portal se formó tras de mí, en él, dos clones salieron disparados para matarme. Ambos con las palmas extendidas para dejar nada más que polvo en el proceso. Y al igual que la primera vez, un látigo por cada uno nació para destruirlos, sin la necesidad de voltear para reaccionar. Shigaraki, el mismo truco no funcionará dos veces, le dirigí una media mirada, pateando lejos a los inconscientes villanos debajo de mi persona. Gran Torino optó por aterrizar en ese momento, inspeccionando el estado de cada enemigo derrotado. ¿No crees que te pasaste con ellos? Él no estaba enojado, pero tampoco orgulloso. Presentaba simple neutralidad. Tal vez, ya tendré tiempo para reflexionar sobre ello, jamás lo haría, en comparación a lo que algún día provocarían, fui bastante amable, encárgate de tu hice, puedo con el resto. Bien, pero trata de neutralizar a Kurohiri primero, sin sus portales poco pueden hacer. Suena como un plan, asintiéndome dirigí hacia el sucesor de All for One, cada paso sintiéndose como plomo en el proceso. Con velocidad logré acercarme lo suficiente a Shigaraki, pero no lo ataqué directamente, optando por enrollar el cuello de Kurohiri con látigos negros para mantenerlo inmovilizado. Quise repetir la acción contra Tomura, sabiendo bien que Shinsukirk poco podría hacer para perjudicar la situación. Pero antes de tan siquiera poder lograr eso, el peligroso símbolo apareció frente a nosotros. Su formal atuendo rasgado en varias zonas por los puñetazos de Olmigat. Sin siquiera moverse causó una fuerte presión contra mi persona, sentí las sacudidas contra la tierra al rodar por el suelo. El pecho se contrajo en dolor por ser el epicentro del ataque. ¡Alto, alto! Están actuando con demasiada prisa, fingiendo ser un apaciguador. Levanto los brazos, estaba seguro que debajo de esa máscara sonreía en burla. No puedo permitir que detengan el camino de Tomura tan pronto, ya llegará la hora para se crucen de forma definitiva. De sus manos utilizo dos Quirks en conjunto, siendo la estocada de remaches y activación forzada a los elegidos. Espinas negras con líneas rojas se desplazaron hacia Kurohiri, todo ante la atenta mirada de quienes lo rodeaban. Gran Torino fue el primero en moverse para atacarlo, utilizando el impulso para tratar de patear la mano que estaba efectuando la unión de dones. Ambos sabíamos que nada se lograría de tal método, por lo que, a pesar del dolor decidí brindar apoyo colocando mis manos en el árido suelo. Los látigos negros salieron disparados como raíces, tratando de empalar al símbolo del mal. No retuve nada con la técnica, conocía el estatus de poder que el hombre manejaba y lo estúpido que sería contenerme. Lastimosamente, nada sirvió, él se protegió formando un domo con la presión circundante. Algo que jodió cualquier detención a último momento. Con Olmigd esto sí funcionó, pensando en ello dónde se metió ese hombre. Sentí leve miedo ante el pensamiento de que tal vez ya estaba muerto, pero lo descarte instantáneamente, no, se estarían pavoneando si ese fuera el caso. Además Toshinori era fuerte, confiaba en el espíritu de lucha que ese hombre tenía. Nos veremos Tomura, en mejores circunstancias espero, All for One se despidió de igual manera, habiendo empujado a cada miembro a través de pequeños portales. Solo quedaba el retiro de su sucesor. Así será Sensei, así será, el aludido no creo dramatismos, asintiendo en despido antes de observar mi rostro por última vez, lo mismo va para ti, mi gorilla. Cuando el momento llegue, solo uno saldrá con vida. Volteándose fue, siendo tragado por la bruma negra que servía de transporte. Despejando en grande la zona de batalla. Jodete Shigaraki, solo, jodete, entre jadeos lo insulte, escupiendo al suelo por la impotencia que sentía. Apoyándome en una rodilla observé al peligroso villano, el primer jefe final de toda la mierda que este mundo tenía que ofrecer. Parado como si la batalla ya estuviera escrita en piedra. Como un hombre seguro de su destino. Vamos muchacho, arriba. Este no es momento para descansar, Gran Torino me sostuvo por los hombros, ayudando a estabilizar mi postura a pesar del mareo breve que me asaltó. Aún es inexperto, no está listo para tomar el lugar que legítimamente le pertenece, casualmente comenzó a explicar All for One, como si sus palabras fueran un versículo importante, le he ofrecido todo lo que un joven como él puede necesitar y eso ha dado frutos. Sacudió las mangas de su atuendo, deteniéndose en los pliegues de cada lado para ajustar los botones de oro que ahí se encontraban. Pero, su verdadero avance nació gracias al lado del bien, irónico ¿verdad? El bien y el mal ayudándose mutuamente, dirigió la mirada a nosotros, al menos eso supuse considerando la máscara que portaba, ¿no lo crees así, Izuku Midoriya? Escuchar tal nombre, mi nombre, nunca fue tan repugnante, todo por quien se atrevió a pronunciarlo. Yo no veo dónde está la parte mutua. A menos que ser un inútil mimado entré en la categoría. Resople en burla, realmente no estaba en posición de hacer tal cosa. Pero maldita sea, no podía negar la molestia que brotaba de mí. Yo eso es simple perspectiva, la diversión tiñó su voz, como un maestro corrigiendo a un alumno particularmente tonto, Tomura quizás no pero con un enfoque tan, directo como el tuyo. ¿No? Sonreí por ello, esa paliza sigue siendo tan satisfactoría como recuerdo. Sin embargo, te dio un propósito ¿verdad? Gracias a mi sucesor. Tú, creciste, de una forma que pocas personas logran hacerlo. ¿Crees eso? Levantando una ceja le cuestione, debía alabar los aciertos que tuvo en su análisis, pero también sus defectos. Lo hago firmemente. Genial, porque estás muy equivocado. Disculpa. El tono curioso fue casi gracioso, en cualquier otra persona habría dado risa. No en un psicópata manipulador super poderoso. Shigaraki no me dio un propósito, solo razones, reforzó lo que ya tenía, complementando aquello con una perspectiva más completa, escupí al suelo, notando la sangre entre la saliva, para resumir, tu mocoso mimado solo justificó mis creencias, haciéndome fuerte en el proceso. Ya veo, no son tan distín. Sin embargo, tú eres la pieza que me faltaba, interrumpí su respuesta, cuadrando los hombros para transmitir la confianza que sentía, porque al enfrentarte aquí y ahora, diciéndote todo esto y. Aceptando tu crueldad, puedo cruzar ese límite imaginario. El miedo autoimpuesto que traía pensar en la presencia que podías tener. El One for All se emocionó por la respuesta, haciendo fluir tanta energía hasta el punto de pensar que no lograría soportarla. Tu All for One, eres el último peldaño que me faltaba para llegar a la cima. Y adivina qué. Estoy más que listo para ascender. Grandes palabras, veamos si puedes respaldarlas, su postura no flaqueó, tampoco la voz. Solo esperó el próximo ataque. Y no tardaría en dárselo. El poder se desbordó, permitiendo que estuviera a la par suya en tan solo un parpadeo. El polvo levantándose tras de la estela previa, con mi puño alzándose para golpear la barbilla del villano. Detroit Smash. La presión del puñetazo movió ligeramente al símbolo del mal, quien retrocedió un paso tras la liberación de energía. Su máscara se vio levemente agrietada, algo que causó un extraño asombro en él. Riendo por lo curioso del daño recibido. Vaya, ese fue un fantástico golpe, si no hubiera estado preparado con anterioridad incluso dejaría marca, extendió un brazo, estirando de cada dedo como si fuera un calentamiento, ahora es mi turno. El sensor de peligro explotó en advertencias, gritando por un peligro inminente a mi persona. Pero ni siquiera eso permitió algún tipo de reacción. Incluso más rápido de lo que alguna vez obtuve a máximas velocidades, All4One estaba de frente, un solo paso separando a cada uno y levantando su brazo, él golpeó. Un puñetazo increíblemente simple, pero cuyo dolor era irreal. Solamente pude caer de rodillas, apoyando cada mano en un vano intento de calmar la mente para enfocarme en lo importante. Mis rodillas tocaron el frío suelo, temblando en respuesta a lo sucedido. Si tenemos que comparar, diría que golpeaste con suficiente fuerza para competir con el 75% de All Meat. Tal vez un poco más si te lo propones. Antes de tan siquiera responderle, el villano se vio forzado a detener una patada dirigida a su cabeza. Como si un ataque así realmente pudiera afectarlo. Soraico, estoy sorprendido. Pasan los años y sigues ligado a todo este dilema, fue condescendiente, rememorando los más de 100 años que llevaba con vida. No eres nadie para decir eso, bastardo longevo, utilizando la otra pierna libre se liberó, pateando lo suficiente para caer en una voltereta hacia atrás. Sin dudarlo me sostuvo por el traje, saltando hacia una posición alejada del villano que tan fácilmente puso la situación contra las cuerdas. Dime, ¿cuántos quirks has robado para vivir tanto? Lo suficiente sin duda. Y aún así te ves horrible, Nana estaría encantada de verte en tu estado actual. Yo sigo vivo, ella no. Observé a ambos, intercalando miradas ante cada respuesta dada. Casi parecían viejos conocidos que se odian demasiado por su propio bien. ¿Dónde está Olmig? El pensamiento preocupaba, Gran Torino probablemente tenía las mismas ideas, por eso busca ganar tiempo ¿verdad? Mi maestro hizo señas con el dedo, instando para que mirara el entorno circundante. Algo que sin dudar hice, notando el silencio que nos rodeaba, no lo había tomado en cuenta pero, estaba vacío. Ya no quedaban civiles atrapados en el fuego cruzado, al menos no a la vista. Ya entiendo, con su velocidad sacar escombros y personas es un juego de niños, sonreí, yo también ganaría tiempo, has caído muy bajo, teniendo que burlarte de una mujer que ya no puede defenderse. Oh pero créeme, en su momento fue bastante problemática, su voz continuaba siendo plana, no importaba que le dijeran poco le afectaba, todos ustedes, los portadores de ese poder son molestos. Bueno, teniendo a tal acosador como tú. Es imposible no actuar de este modo, una duda se planteó en mi cabeza, la había olvidado pero deseaba expresarla, ¿por qué no lo revelas? Fui directo al grano, él sabría sobre qué estaba hablando. ¿Qué crees que haces? Gran Torino susurró con dureza a mi lado, también entendió lo que buscaba descubrir. Comprender el terreno donde estoy metido, no le dirigí la mirada, la atención centrada en el villano. Él se quedó callado, detestaba esa máscara que portaba, me bloqueaba su expresión y lo que era peor, tampoco había mucho en el rostro cicatrizado que tenía. ¿Eres el primero en preguntar eso? Te felicito Izuku Midoriya, has superado el cerebro que tu predecesor tiene, sarcasmo, todo es un juego para él, dime algo, ¿puedes ver medios de atención sobre nosotros? La contrapregunta me hizo nuevamente revisar el entorno, desde el cráter circundante hasta el cielo lleno de polvo y como asumí, nada se encontraba alrededor nuestro. Ni helicópteros de noticias o camionetas con equipos transmitiendo. Estoy liberando un pulso electromagnético en este momento, interrumpiendo cualquier tipo de comunicación posible aparte de la nuestra. Un excelente uso para este Kirk, sin esperar respuesta comenzó a explicar, adulando su actuar en el proceso como la personalidad egocéntrica que tenía dictaba, estoy seguro que entenderás lo vital que es el One for All, más que nadie me atrevo a decir. All Midoriya aterrizó tras nuestro, el sonido de su llegada delatando que no era necesario seguir ganando tiempo. Pero incluso el símbolo de la paz se encontró prestando atención. Podría anunciar al mundo el poder que posees, explicar cómo funciona y esperar a que lentamente la sociedad te consuma en su deseo de control. Gran Torino Resoplo, no podía negar que la visión del peligroso hombre sobre la sociedad no estaba demasiado errada. Ha vivido lo suficiente para verlo con sus propios ojos. Pero eso solo causaría caos, cosa poco conveniente a largo plazo para mí. Hizo una toma general a lo que nos rodeaba, ejemplificando el daño en la zona para reforzar su punto. ¿No es eso lo que haces? ¿Provocar caos con tu presencia? All Midgruño molesto, odiaba al villano de principio a fin. Ahí te equivocas héroe, yo genero un caos controlado. Cada punto está previsto en el tablero de juego y puedo contenerlo con éxito, su voz se volvió aún más burlesca si es que eso era posible. Disfrutaba alimentar la ira del símbolo, pero si el mundo supiera sobre el One for All, me temo que no sería capaz de prever lo que sucedería y eso, les guste o no, es negativo para ambas partes. All Mid y Gran Torino se mantuvieron en silencio, sus rostros ilegibles para quien los mirara. Esta conversación tenía un peso gigante para ellos, uno que yo no era capaz de entender. Realmente es un villano digno de temer, no importa cuánto lo pensara, imaginar un escenario donde tuviera ventaja estratégica contra All for One se me hacía imposible. Entonces, ¿esa es tu razón? ¿Prefieres no tener mi poder a cambio de que nadie conozca su existencia? Tenía que concederle su razonamiento, era inteligente a pesar de lo mucho que limitaba las opciones de uno. Correcto, eso nos lleva justamente a ti. Fue increíblemente sencillo descubrir tu lugar como el noveno portador, el más fácil debo decir, la atención de ambos adultos se volvió hacia mi persona, acercándose para protegerme de manera casi posesiva, un muchacho con habilidades físicas excepcionales y trabajando en equipo con Sora y Kotorino, esa descripción fue exactamente la misma que obtuve de All Mid en su momento. ¿Qué sorpresa, la USG siendo el centro de todos los problemas? Si pudiera volver en el tiempo, definitivamente le daría más importancia a ese evento, dolía ver cómo cada situación negativa venía ligada de tal momento. Repentinamente aplaudió, colocando instantáneamente a todos en alerta. Algo que lo divirtió de sobremanera, amaba tener el control de la situación. De todas formas, creo que ya he revelado suficiente ¿no les parece? Soy el único brindando conversación, la presión que emanaba aumento en gran medida, marcando punto y final para el interludio del combate. Tienes razón, te hemos dado suficiente ventaja, completamente serio respondió All Mid, dando un paso al frente para asumir el papel de líder, joven Midoriya lo lamento, no deberías estar teniendo que enfrentar todo esto. Retire esas disculpas, estoy aquí por decisión propia, dispuesto a batallar por lo que es correcto, flexione ligeramente las rodillas, apoyando gran parte del peso en la dominante para no perder equilibrio, además este es mi poder, acepte heredarlo y eso incluye las consecuencias. Soy su sucesor All Mid, nunca lo olvide. G. ¿Cuántas agallas? Algo bueno aprendió de Tito Sinori, gran Torino asintió en nuestra dirección, orgullo brillando sobre su mirada, enséñale a estos viejos las razones por las cuales deben jubilarse. El símbolo de la paz sonrió en respuesta y eso fue suficiente para imitar su accionar, inspirado completamente por la actitud tan optimista que unas sencillas palabras podían traer. Maestro, joven Midoriya, gracias, la sinceridad honesta calo hasta el alma, dando mayores razones para luchar. Porque ese era el alivio de un hombre agobiado, que ha cargado con más peso en sus hombros del que nadie debería. Maestra, gracias por enseñarme a sonreír, incluso en los peores momentos, apretó los puños, sintiendo fluir las últimas brazas del poder que alguna vez fue suyo. Uno que afortunadamente, estaba en las mejores manos posibles, vayan más allá de sus límites plus ultra. Fin del capítulo.